Cuando la luna lunera se refleja sobre el río y yo, entre las verdes chumperas, se adormece el caserío España es como una rosa, su perfume va a los vientos entre notas tan gloriosas, de alegría y sentimiento No, sí, de España, la de la sombra de las cuevas granahinas No, sí, de España, la de las fallas de la tierra levantina No, sí, bonitas de España, semana santa de Triana y de Persia No, sí, de España, la de una fiesta en Eritrea Con la feria de Ale Desde el Madrid-Bervenero a la huerta valenciana De los fuertes marineros hasta Córdoba la llana Cuando se apaga la tarde y se encienden los faros Siempre alegra nuestra tierra los cantares españoles No, sí, de España, la de la sombra de las cuevas granahinas No, sí, de España, la de las fallas de la tierra levantina No, sí, bonitas de España, semana santa de Triana y de Persia No, sí, de España, la de una fiesta en Eritrea Con la feria de Ale No, sí, de España, la de las fallas de la tierra No, sí, de España, la de las fallas de la tierra